1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Yo soy de las que se hace derrogar Ay, no Tengo muchas joyas para mí En mi casa creen que los amo Pero ellos me aman a mí No tengo enemigos Tampoco amigos No me molesten Batitas limpias en el callejón Manejando manchas blancas Un par de ojos me siguen Señorita traicionera Cosada de noche en agosto Señorita tan soltera No me seducen Cantos de la calle 200, 253, 300 Ojos arañantes lejos De cerca a cerca Pupilas hambrientas Y vestidos rajados Vigos despeinados Y pescados Los tatuados Y sus sigilos No andar 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 Oh, solita, señorita, oh, tan putera, oh, no me seducen ratos de la calle, señorita. Oh, solita, oh, tan putera, oh, tan putera, oh, tan putera, oh, no me seducen ratos de la calle. Oh, solita, oh, tan putera, 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 oh,